Hola que tal a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente episodio de The Last of Us Estamos hoy en el capítulo 9, vamos a continuar con la serie chicos, un poquito más Lo dejamos en el ayuntamiento, tras pasar toda esta parte, tras la muerte de Tess que ya la vimos anteriormente Pues, bueno, vamos a ver que nos acontece hoy en este capítulo chicos Ante todo como siempre, bueno, quiero agradeceros el esfuerzo que hacéis día a día en el canal chicos Para ver vídeos, dar likes, comentar y demás Que ya sabéis que aunque no conteste a ciertos comentarios, pues siempre, digamos, estoy al tanto, ¿no? De los comentarios que hacéis Pero bueno, sois muchos y la verdad es que hay a veces que no di abasto chicos, con tantos comentarios, ¿vale? Aún así, bueno, intento como siempre pues mirar día a día los comentarios que dejáis en todas las series, todos los vídeos del canal, ¿vale? Pero hay veces que sí, como sois tantos, pues hay a veces que no di abasto chicos Pero bueno, no os preocupéis porque tarde o temprano pues os contestaré a todas las dudas, ¿vale? Así que, bueno, pues sigamos Hostia, chasqueadores ¡Eli, me has mentido! ¡Hay dos, no hay uno! Hostia, espérate Vamos a ver ¿Cómo te mato, querido mío? Suerte que a alguien no la ves Venga, ven aquí No huyas Jo, tío, eso digo yo Que bien se lo monta Joel, ¿verdad? Para aquí romper cuellos, tío Es la hostia Bueno, a ver Por aquí esto conduce a un callejón sin salida Bueno, vale Acordaros también chicos que esto es un desplay, ¿vale? No es una guía como otra cualquiera Como otra que tengo en el canal Que ya sabéis que, bueno, pues Casi siempre que suelo hacer guía son para conseguir el 100% de todo, ¿no? Pero esta vez Esta es una de las pocas series que va a estar en el canal Que no va a estar completa Por ahora Vamos a centrarnos simplemente ¡Ahí va! ¡La hostia, tío! Eso digo yo ¿Qué coño haces? Me has interrumpido, tío ¿Qué estaba diciendo? Hostia puta Me ha despistado, tío ¿Qué estábamos hablando? Vamos a ver Sí, como decía Pues que no va a ser una guía completa Chicos, por ahora Vamos a centrarnos simplemente en Bueno, pues Avanzar en la historia Hasta llegar al final del juego Y quizás más adelante Pues sí Haga Haga más vídeos Aparte simplemente mostrando Todo lo que no nos hemos saltado En el juego, ¿no? Todos los 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 tesoros Alguna secuencia extra Y demás, ¿no? Pero Esto no va a estar incluido En esta serie que estamos haciendo Chicos, por ahora Así que dicho esto Pues sigamos Vamos a ver Vamos, Joel Sumérgete, tío ¿Qué haces? Vamos Ahora Joder Vale Pulsa círculo para bucear Y X para salir A flote Bueno ¿Eli? ¿Eli? Ah, ¿estás ahí? Estoy bien Vale Vale, a ver Podemos fabricar Pues vamos a crear Un botiquín Una daga Por aquí Una cuchilla Vale Nos curamos un poco Y a seguir Vamos a ver Cómo era esto ¿Qué tenemos? Una escalera, ¿no? ¿Esto qué es? Sí Pero esto va a ser cosa de Eli ¿Verdad? Querida Eli Así que Me da igual Me da absolutamente igual Cómo te las apañas Pero quiero que Me cojas esa escalera Me la alcances Si te ahogas en el intento Pues mala suerte Pero Al menos inténtalo Ah, mira Con esto Espera Vale Vamos niña Sube Esto es como salvavidas Aunque ¿Quién sabe? Quizás puede fallar ¿No? Si falla No es culpa mía Es que vas a dar Joel Bueno Vamos niña Venga Esto es un poco contradictorio ¿No? Sabes Aquí Actuar Debidamente Para sobrevivir Y no sabes nadar No sabes nadar En una Una puta piscina Tío Es increíble Esta niña Joder Tan lista Y a veces tan torpe Tío Es increíble Bueno A ver Vamos a Investigar un poco Por aquí A ver Mira Por aquí hay algo Un cadáver Este está más muerto ya Joder Lo siento caballero Te voy a pisar Para coger esto ¿Qué es esto? ¿Nota de contrabandista? Vamos a ver Vamos a ojear un poco A ver Tu contacto es un tipo Llamado Frank Es con el que he estado Comerciando en el exterior Quiero entrar en la zona De cuarentena de Boston Encuéntrate con él En la salida del metro El Park Street El ayuntamiento Te adjunto el visado Tal tal Papeles Va así Vale No me interesa Bueno El ayuntamiento Eso ya lo hemos pasado ¿No? Pero Quizás ahora hay que rodear esto Hasta llegar otra vez allí Pero bueno Nunca se sabe Lo que nos puede Venir encima ¿No? Así que vamos a coger esto Herramientas Hostia pues Vamos rápido Que nos quedamos aquí sin aire Y no hay menos tío Vamos 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 Que me hago Joder Joel Bueno Vale Vale Gracias Ellie Que no te he dado las gracias Gracias niña Luego te invito una Una piluleta Si eso Venga Nos vamos Nos vamos Danny De ahí Oye, mira O las dos cosas Quien sabe Y por último harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Bueno Ahora es cuando Eli empieza a preocuparse ¿No? Por su futuro estando con Joel Porque madre mía, tío Es un poco borde Joel, ¿no? Joder Te comparezco, Eli Detener a Joel como aliado Joder, tío A la mínima Le he pegado un palo en la cabeza ¿Qué? ¿El bosque? Nunca había paseado por el bosque No lo bastan Pues mira, niña Ya tienes algo que contar Has pasado por el bosque Como un loco Con un loco Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó con nosotros? Chica, no te enfades Pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera No era demasiado alta No importa Porque dudo que pudiera llevarnos A ninguno de vuelta A la ciudad de una ciudad ¿Creen? Ojalá hubiera otra ¿Qué diferencia, verdad? Aquí se respira paz, tío Aquí, joder Esto es paz completa, tío Me encantan estos paisajes Son la hostia, tío ¿Qué es esto? Una botella, vale Bueno A ver, querida Eli No te separes A ver lo que dura este paisaje Es que es la hostia, tío Es que gráficamente este juego Supera a muchos otros, ¿no? En bastantes cosas Es que es increíble, tío Ya no solamente en gráficamente Sino, no sé Las secuencias En algunos puntos del juego, ¿no? Que hace que, bueno, pues Los pique aún más Jugarlo Mierda, tío Cerrado Bueno A ver Vale Tenemos que pasar por aquí ¿Pero cómo? ¿Por aquí arriba quizás? A ver Vamos Trepa Joel Vaya agilidad, tío Para la edad que tienes Joder ¿Esto qué es? Un palo Un palo, tío Un palo que Hostia Parece que Vaya, vaya Viene con sorpresa Con tijeras, tío Vaya, vaya Un palo de los de verdad Los que se clavan Bueno Vale Mejora cualquier arma Cuerpo a cuerpo Para matar a los enemigos De un golpe Vale Genial Ya con esto No sé si podemos ya matar A los chasqueadores Si no tenemos munición, ¿no? De armas Me refiero No sé si Supongo que sí Porque estos se clavan En el cuello Y bueno Ya podéis imaginar, ¿no? El destrozo que hace A los enemigos Los soldados Y los chasqueadores Supongo Así que Una ventaja más Pues tenemos Para esos tipos Tan cabrones Como son los chasqueadores Bueno Vale A ver Esto Hay que ponerlo de puente Supongo Aquí encima ¿Verdad? Vamos a ver Vamos, Joel Aupa ahí Vamos Con fuerza Con ganas Pilla Muy bien Dale Vale ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde se ve esto? ¿Eh? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero Nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Vale Ese tal Bill Está en una zona Llena de humo, tío Está en una zona Llena de humo Igual está fumando, tío Igual es Es un fumeta, ¿no? Es un fumado Bill el fumado Ya tenemos aquí Un nombre Un apodo Bueno Una buena caída Una buena caída No exageres, Joel, tío Es un salto muy cutre Vale A ver ¿Por dónde es? Hostias Uno infiltrado ¿Quién hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va, mira Aquí hay otro Mira, mira lo que pasa ¿Qué coño es eso? ¿Un soldado? Un soldado Un chasqueador Oh, joder Eli Vale, atrás Hostia, tío Hostia, tío Hostia, qué miedo Hostia, no sé si habrá algo detrás de él Pero vamos, tampoco voy a comprobarlo, ¿no? Sí, hay algo Parece que hay algo Pero Pasando, chicos Vamos a intentar dejar la daga que tenemos Para abrir alguna puerta de estas Por aquí De las que requieran daga Bueno Total Mientras que sean inofensivos Los chasqueadores Todo bien ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar No sabes Suena como si supiera silbar No, suena como si soplaras, ¿no? Así no se silba No sé cómo lo ves Pero bueno, tú misma Tú misma, Eli Munición Vale A ver Bien ¿Qué tenemos? Una nota Nota de pastillas A ver Recordatorio Recoge más pastillas A ver si puedo conseguir un poco de munición extra Solo quedan tres semanas Para la próxima entrega de Tess Aquí hay gente que no sabe que Tess ha muerto Yo creo, ¿no? Porque el que escribió esta nota Debe ser que no No se ha enterado de que Tess La ha palmado Bueno Vale, vale A ver Con cuidado Joder Oh, mierda Otro tío ¿Pero quién cojones Os ha colocado aquí? Tío, vamos a ver Pues lo siento mucho Pero Os vais a quedar ahí Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vale, vamos, vamos Vamos Hostia, tío Ay, que está cerrado, tío Mierda Hostia Pensaba que estaba abierto ¡Hijos de puta! Sube, 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 sube Hostia, tío Mierda Pensaba que estaba abierto, tío He destrozado a ese tío ¿Ah, sí? ¿Estás segura de eso, Eli? Pues Yo los veo igual No sé cómo tú Los has Destrozado Pero bueno Joder, joder ¿Qué hacemos? Joder No vengas No vengas, tío No vengas Si no hay nadie Venga, eso es Vete Vete con tu compañero A jugar a las cartas Corre 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 Vale, despacio Despacio No, 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 no Mierda, 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 mierda Vamos, tío Toma Botellazo Hijo de puta, como corre, tío Ahí va, ahí va Eli, muérdelo un ojo, vamos Venga, sal de ahí, vamos, vamos, vamos Vale, hasta que no pueda, hasta que no Este, este, aquí en medio no puedo salir, tío Hasta que no me lo quiten encima no me lo puedo salir Me cago en tu raza, tío Muérete, coño Pues se queda por culo el bicho este Anda, mira, qué bueno Gracias, Eli Vamos, engendro del mal, con esto sí Con esto sí que sí Hostia, pero qué miedo, tío Igual está en la esquina, ¿no? Qué miedo, tío Mírale dónde está Mírale dónde está Joder Con dos cojones Ha salido con dos cojones Anda a la mierda Joder Para que me has liado, Joel En un momento por correr, hijo Por estar a correr Bueno Vale, venga, Eli Vamos, repon el susto Ayúdame con esto Vamos, venga No hay otra opción Vamos, Joel Venga, cojo fuerzas Vamos Aupai con fuerza Arriba Vamos, tú puedes Vamos, pequeña Venga, giras un poco Y abierta Vale Ya eres útil Sabes abrir puertas Mira que bien Eres muy útil ya Ya tienes un trabajo Abrir puertas Vale, ¿esto qué es, tío? ¿Qué coño es esto? ¿Nomos? Venga, vale Sí, Eli No me des el coñazo, niña No me des la chapa Aburres a Joel Si es que no lo ves Que no te hace ni puto caso Ni te mira si quieras Si es que no Cuando no te mira Pues, ya sabes Mejor callarte Vale Una puerta Una casa Una casa ¿Esto qué es? La pizzería de Antonio Hostia, tío Eh, mira esto Anda Una máquina recreativa Como mola, tío ¿Tienes un eurillo? Eli No, a Joel le gusta más romper cabezas con sus propias manos, ¿no? En lugar de De dar patadas Me sorprende como Eli sabe tanto, ¿no? Si ni siquiera preguntarla, tío Ya se nos pone aquí a hablar de Cualquier cosa Es increíble Es un pozo de sabiduría Esta niña Joder Se lo sabe todo, tío Bueno A ver, no sé si habrá algo más Vamos a investigar por aquí, chicos A ver Por aquí, mira, ahí Herramientas Que guarra la gente, tío Tirando aquí sillas y de todo Joder Un poquito de orden Por Dios A ver, por aquí arriba No sé si podemos entrar A ver No No se puede Bueno Pues venga Sigamos ¿He soído yo? ¿Dónde pone eso, Eli? Ah, vale Debe de ser Que es para mejorar Todas las cosas Eso no es lo dudo Sí, se trata de artesanía débil Que yo sepa Solo él El solo, tío En esta ciudad Qué poderío, ¿no? Joder Qué bien vive El tal Bill Una ciudad entera Para él solo, tío ¿Esto qué es? Una nota Para Bob A ver, querido Bob ¿Qué me cuentas? No pienso mancharme Sin esa caja fuerte Ayuda a Brad A cargarla En la camioneta Y por si la necesitas La combinación es 5, 17, 21 Vale Ojo al dato Chicos No sé cómo A ver, un momento Si puede leer aquí Ah, vale Sí, aquí Tenemos aquí La posibilidad De abrir una Una caja fuerte Con esta clave Más adelante Bueno, vale Pues vamos a recordarla Y ya está Bueno Sigamos Por aquí Eh, vale ¿Qué es esto? Un cable Un cable Un cable, ¿verdad? Eli ¿Tú cómo lo ves? Dios A ver ¡Hostia! El que no lo ha visto Es el chascador, tío Joder Joder Con Bill, tío Joder Pues mira Por cosas como esta Podemos acabar exactamente Como el chascador, ¿no? Empotrados ahí De mala manera En la pared Con esos cables Aunque no recuerdo Si se pueden quitar Pero va a ser que no Vale, bueno Desde luego que este Bill Sabe montarse lo que te cagas, tío Aunque claro Estando solo aquí En mitad de los chascadores estos Pues cualquiera trampa Es poca precaución, ¿no? Porque madre mía ¿Esto qué es? Arcos Hostia Han llovido flechas, tío Aquí Vale No, no la sueltes, tío A ver Se trata de coger La puta escalera Y colocarla aquí Joel No es tan difícil, tío Hasta Ali poder hacerlo Eso es Buen chico Vale Ahora no la cojas Coño Sube ¿Qué tenemos aquí? Anda, mira Fíjate Qué juguetito, ¿verdad? Mola Mejor que no Va a ser que no Tú, Eli Dedícate a abrir puertas Que es lo que sabes Y ya está Con la flecha no se juega Vale Vale, es por aquí Pero Me da a mí que nos estamos dejando algo atrás A ver, Joel Baja Venga Vamos a investigar un poco más Por aquí, ¿no? Porque Me da a mí que O nos hemos dejado una puerta De estas que requieren dagas Para abrir O nos hemos dejado algún Algún tipo de colgante O algo Pero bueno Vamos a ver Mira, aquí hay una puerta Para empezar Y vale, mira Se abre con daga ¿Veis? Muchas veces por ir rápido Y no examinar Examinar todo a fondo Pues se dejan cosas Como estas Pero bueno Vale Que tenemos Herramientas Una botellita Unas tijeras Para cortar las uñas Y pastillas Bueno Un cable Que ni muerto Me acerco ya a tocarlo Eso es cosa de chasqueadores Que eso no los ven Así que Sigamos Todo despejado Sube De acuerdo Oh, mierda Mierda Eso digo yo ¿Cómo salto por aquí Tío, tío? A ver, Joel Si coges un poco De carrerilla Quizás Vamos a ver Vale, hop Ah, no No saltas No saltas O no quieres, tío Puto vago Vale, ¿cómo era esto? Quizás con el tablón este Sí Vamos a intentar A ver Sí, sí, sí Vale, vale Nos podría servir Ahí ya Lo ha dicho todo Venga, sube Vale Vale Genial Vamos, Ali Te toca Tranquila Si te caes Te rompes una pierna Pero ya está No pasa nada La cosa ahí Que da en un Un pequeño susto, ¿no? Vale Hostia puta Chasqueador a la vista, tío Vamos a ver Vale Vale Vamos a intentar Pasar rápido Chicos Sin gastar munición Y sin Ser posible que nos vea, ¿no? Vamos a ver Venga Allá voy Sube 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 Vamos Eli Venga Venga Eso es Ala Ahí te quedas Majete Sí Yo también Vale Mira Mira que trampa Hostia Vale O sea que Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerte Eso es todo Ah sí O sea que Eli Pues más bien que Que te alejes Que te escondas Que te margines Tú sola en una esquina ¿No? Porque Igual Como no le quedas bien a Bill Quizá te pega un tiro ¿No? ¿Quién sabe? Métete debajo de las piedras Donde tú quieras Pero En fin ¿Dónde coño viene ese ruido, tío? Viene detrás de la puerta Hostia ¿Hola? ¿Quién eres? Hostia Ha salido corriendo, tío Hostia Vamos a ver No tiene gracia, eh Quien quiera que seas No ha tenido gracia Pero bueno Venga, pues cállate Muérete ya, niña Muérete ya Puf Puf Que no hay nadie De momento No hay nadie, tío Que cosa más rara Hostia 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 Que está aquí Hijo de Puta, tío Joder Que cabrón Estaba súper escondido, tío Esperando A que pasase yo Mi cabrón Esto que nota para Rachel Los soldados van de puerta en puerta forzando a la gente a subir autobuses Oigo los gritos de un par de edificios más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar, esperar Y no sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Ven a buscarme Pues Si llego a tiempo Puto infectado, tío Hostia Aquí hay una puerta ¿Cómo llego de ahí? Anda Vale, ya lo tengo A ver, Eli Cuidado Si no quieren morir Vale Bueno A ver Tenemos pastillas suficientes para mejorar cosas Pues Vamos a empezar a mejorar Vamos a ver Vale Tu vitaminas Muy bien, Joel Ahí tienes Un logro, tío Bueno, ahí parece que es imposible llegar, ¿verdad? Sí Pues nada Sigamos ¿Qué tenemos? ¿Munición? Sí ¿Lo ves? Atrás Vale A ver Vamos No te alejes Vale Vamos aquí a robar un poco las pertenencias Ahora que no nos mira nadie Tú, Eli Chitón, ¿eh? Tú haz que miras, pero ya está Vete chives Nada por aquí, nada por allá Una puerta Entramos Hostia Puto Bill, tío Vaya trampa Pues vamos, Eli Date prisa, tío Espero que no vengan aquí nadie, ¿verdad? Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Oh, mierda Eso es lo que creo que es Mierda No, no, no No me jodas, no me jodas, tío Fuera, coño Hostia Hostia Que vienen más ¿Por qué? Hostia Vamos, Eli Por el amor de Dios Vamos, Eli Vamos Si aprecias a Joel Sálvale la vida Hostia Los que vienen, tío Chascadores Encima Corre Suelta, suelta, suelta Suelta, coño Me cago en todo Vamos, vamos, vamos Joel Vamos, Joel Vamos, cabrón Muérete Hacer puñetas Vamos, Eli Vamos, vamos, vamos Que vienen más Oh Vamos, niña Joder, que tensión Me cago en la puta Vamos, vamos, vamos Suelta, cabrón Que me tiene que ayudar A bajar Como si quieres la matas Vamos, hostia Vamos, Eli Chascador Hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Vamos, vamos, vamos Vamos, que se la come Se la come entera, tío Puto, infectado Hijos de puta Cabrones Venga, Eli Vale, 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 vale Ven Vamos, vamos Hostia Hostia, tío Que cojones Joder, que hacha, tío Me mola ¿Dónde lo has pillado? ¿A quién se lo has comprado? Hostia Mierda, mierda, tío Joder, 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 joder Por aquí, yo que sé Será por aquí Hostia, vamos Pues abre la puerta, tío Abre, 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 abre Corre Joder, joder Quita No, no, no No, no, no Fuera, 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 fuera Joder, cómete a Eli Coño, a mí no me comas Hijo de puta, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por dónde, por dónde? ¿Y esto qué coño hace, tío? Vamos, vamos Maricón, el último Vamos, vamos Joder Anda a la mierda ya Dios ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda Eli ¿Qué? Joel Bill ¿Qué haces? Bill Suelta Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendes Tú Tranquilo ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo Rápido Para Híjole Puta ¿Vale ya? Que si vale ya Entráis en mi casa Hacéis saltar las trampas Casi me rompéis el brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida Yo tampoco lo creo, pero bueno Pues tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha mierdecilla Que te den, me has esposado Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo Que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Difícil Ya vale De acuerdo Os sugiero que cojáis Joder con Bill, tío Un puto crack Vaya carácter, tío Yo le doy a su lado Un puto oso amoroso Hostia, puta Joder Eli, con este sí que tienes que Tener mucho cuidado Porque A la mínima Madre mía ¿Cómo la ha llamado? Mierdecilla, ¿no? Que bueno, tío Que bueno, ese señor Que puto crack el tío este Joder Vale Bueno, pues tras esta Esta pequeña escena Con este humor de De Bill Mapa de Bill A ver ¿Qué es esto? Un mapa Vale Pues Vamos a cortar aquí, chicos Vamos a coger lo que haya Por aquí Con permiso de Bill Claro está No me va a ser que Pup, aquí queremos más Cojamos aquí esto sin permiso Entonces nos cuelga Directamente A ver ¿Por dónde es? Ha estado bastante tensa Lo de antes Tío, una situación bastante Bastante tensa Que duda cabe Seguramente lo que más Más difícil Va a costar Pues va a ser lo que va a venir A continuación ¿No? Pero En fin Todo lo que Lo que venga, chicos Por el siguiente capítulo Por aquí es Vale, pues Vamos a guardar Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre, chicos Próximamente más vídeos Del canal de la serie Y hasta la próxima ¡Gracias!